¿Cómo no va a estar contento el caballo si acaba de ser liberado de una pesada carga? Tiraba el carro de un cartonero y ya no. Se trata del segundo plan canje en Paraná. Los recicladores se comprometen a no usar a los animales y reciben a cambio una moto adaptada para sus tareas. Unas 150 familias fueron censadas y 35 resultaron beneficiadas por su situación social. La medida apunta a mejorar la actividad de los cartoneros y a quitarle a los caballos el peso de un trabajo que ni ellos ni sus dueños merecen.